87.6 O sea, que tengamos esas sensaciones, bueno, ¿no? Porque si tú dices que esta es la mejor Navidad, es porque el año ha sido bueno. Pero es una sensación compartida, o sea, es que, ¿a quién le preguntes aquí? Sí, como venimos, realmente hay una situación tan difícil, con el COVID, con aquel encierro, aquellas Navidades también con distancia, con que no podían venir todos los familiares, porque había un grupo máximo. Y la verdad que, bueno, ya tener una Navidad como la de siempre, pues cuando no tienes algo es cuando lo echas de menos. Y realmente nos hemos dado cuenta de que echamos de menos a esa familia, a ese contacto. Y son las Navidades plenas, y las estamos disfrutando, y desde el Ayuntamiento somos conscientes de ello, y por eso hemos planeado, hemos planificado esta tan intensa gama de actividades para todas las Navidades. Estamos recuperando desde esa tarde-noche del miércoles, prácticamente a diario abrimos con ese sonido, ¿no? Se le veía al alcalde de Huercal de Almería, pues casi, igual mínimo, o más ilusionado que los chavales que estaban con. Sí. Este trabajo que tengo yo de ser alcalde de Huercal, yo creo que es el mejor trabajo del mundo. Es las mejores Navidades y el mejor trabajo del mundo. Y sobre todo cuando estás rodeado de gente con ilusión, con ganas, y te subes al escenario, que subirse al escenario delante de tanta gente y tal, no es fácil, ¿eh? Aunque ya un poco, a lo mejor te vas acostumbrando, pero a mí esa parte de ser alcalde es lo que peor llevo, el hablar en público, el... Pero, a diferencia de otros años, me subí al escenario y vi mucha ilusión y mucha alegría en la gente, y eso te hace soltarte y te hace decir, oye, la gente está a gusto, yo también. Y la verdad que la Noche del Encendido, además de todas las actuaciones de la banda, a la cual quiero agradecer expresamente también el esfuerzo y la elección de estar allí, todo el villancico, y todos los que han participado en ese acto de Encendido, retrasado, evidentemente, por el tiempo que hubo el día 9, y fue muy bonito, y la verdad me lo pasé, me lo pasé de escándalo, sinceramente. Damos fe de ello, y hay quien dice que no canta mal el alcalde. No, bueno, sí. Hay quien lo dice también. La gente a lo mejor me quiere mucho. Alcalde, le gusta la Navidad, está claro. Si le pregunto por una Navidad en concreto, siendo usted un niño que tenga, que guarde en la memoria, no sé, por algún motivo. Bueno, sí, bueno, no siendo niño, el año 2000, sí, la Navidad del año 2000, estaba yo recién casado, hicimos en nuestra casa, en Fuensanta, que tenemos la casa ahí en Fuensanta, hicimos la celebración de Nochebuena ahí con tanto la familia mía como la misma mujer, hicimos ahí un despliegue de personal impresionante, y esa Navidad la recuerdo yo con mucho cariño. Y momentos históricos ya dentro de la faceta de máximo responsable del destino de Huercal de Armería en estos tiempos, momentos históricos que hemos tenido innumerables. Yo repasando ayer, para hacer un poco pedirle balance del año, es que prácticamente cada semana teníamos, o cada mes, el penúltimo, no voy a decir el último, el penúltimo, este pasado lunes, la primera piedra del nuevo centro deportivo. Buah. Hay aquí. Esto para acabar el año. Alucinante, alucinante porque llevamos muchos años reclamando, de hecho yo cuando vine a vivir a Huercal en el año 98 ya se hablaba de que se iba a hacer una piscina cubierta, de hecho aquí ha habido candidatos, Juan Ibañez por ejemplo en las elecciones creo que fueron 2015 o 2011 puso dos carteles, sí, en la de 2011 porque él estaba de alcalde saliente, y puso dos carteles de construcción de dos piscinas cubiertas, o sea, una en la zona centro y otra, esto era desmesurado, pero lo gracioso que era solamente eso, el cartel. Después del cartel nadie hizo ni un solo movimiento para tener una piscina cubierta en el término municipal de Huercal de Armería, y hemos tenido que ser nosotros los que hagamos realidad ese sueño, porque al fin y al cabo es un sueño nuestro como equipo de gobierno, un sueño también de muchísimos vecinos, y eso es lo que, además de ser un centro deportivo más o menos grande, más o menos bonito, o con mejor o peor dotación, lo que yo le veo de importancia es que es un paso muy grande, un servicio fundamental que te diferencia de los pueblos, o sea, Huercal, mi empeño siempre lo he dicho, es que sea ciudad, ya estadísticamente lo es, y además ya tiene servicios de ciudad. Quiero recordar que por ejemplo el transporte que tenemos nosotros urbano, el circular nuestro, tan solo Almería y Elegido tienen transporte urbano, o sea, después de esas dos grandes ciudades, solamente Huercal, en toda la provincia de Almería, es quien tiene transporte urbano, o sea, es un servicio que te más reconocida, y tener ese centro deportivo te da ese beldaño de calidad en los servicios, y que va acompañado de otras muchas cosas, evidentemente, lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, de otras muchas infraestructuras, servicios, pero sobre todo, siempre lo digo desde el punto de vista de no olvidarnos de las personas, o sea, nosotros escuchamos a la gente, escuchamos lo que quieren que este tipo de gobierno haga, y es fácil, es creer a la gente y es convertirlo en realidad. Lo difícil es el convertirlo, ese tránsito, pero bueno, creo que el equipo de gobierno actual sabe gestionar, lo estamos demostrando día a día, y al final en un ayuntamiento lo que quiere es gente que gestione, gente que sea capaz de convertir esos sueños en realidad, y que sea capaz de llevar al municipio donde se merece, y Huercal se merece mucho y esto no tiene techo. Si le pido un resumen, un balance de este año, no sé, no le voy a decir con qué se quedaría, pero... Un balance, así, de un año, así... Sí, a bote pronto. A bote pronto. Pues, en lo personal, muy satisfecho, porque hemos sido capaces de trabajar, trabajando mucho, hacer realidad todos esos proyectos que teníamos, pero sobre todo me quedo con el cariño de la gente. No sé, a lo mejor estoy dopado, no lo sé, pero es verdad que yo noto que la gente nos quiere, aprecia, valora también, y yo esa cercanía de la gente, ese trato amable, el cariño con que nos tratan, o nos tratamos, para mí es fundamental. Esa es la batería que tengo yo, el conejito de Duracell, yo funciono con cariño de la gente, y la verdad estoy muy satisfecho a nivel personal. A nivel profesional, pues metas cumplidas, sí. La primera piedra, el otro día una meta, pero el desdoblamiento, el plan de empleo, es la satisfacción que tienes como alcalde de poder ayudar a la gente. Además, en primera persona, de tú a tú, con ese plan de empleo, con puestos de trabajo, con las bolsas, con las contrataciones, y siempre lo digo, y a costa de ser repetitivo, lo más bonito de este trabajo es poder cambiar vida de las personas, poder ayudarlos y cambiar vidas, y esa es la recompensa que tenemos, porque si yo soy alcalde, si yo además de ser alcalde estoy en mi trabajo, si yo no tengo sueldo en el ayuntamiento, que yo cobro de mi trabajo, y la gente me dice, bueno, pero si tú estás allí, echa ahora a raudales, y no cobras en el ayuntamiento sueldo, ni estado de alta, ¿por qué? Pues precisamente por eso, por ese feedback de la gente, del cariño, y de la posibilidad de convertir todas esas ambiciones, esas ilusiones, en realidad, y eso, y la posibilidad de ayudar a la gente, que es lo que me da la energía para levantarme día a día con ilusión, y emocionarme con muchas de esas cosas. Por cierto, ¿a qué hora se levanta el alcalde o el alcalde de Almería? ¿Cuándo empiezas una jornada normal, más o menos? Normalmente yo a las seis de la mañana estoy en pie, yo siempre he hecho una horita, horita y media por la mañana, de algo de mi trabajo también, tramito expedientes, preparo cosas, y yo suelo estar por workout sobre las siete y media, ocho de la mañana, todas las mañanas. Y ya bueno, ya de ahí hasta que termine, pueden ser las ocho, las nueve, las diez de la noche, las once. Entonces, este trabajo es muy exigente en cuanto a la hora, porque además del trabajo en sí, está el contacto con la gente, están las actividades municipales, que no paramos, si somos nosotros mismos los que nos ponemos el castigo, pero esas actividades en las que además me gusta estar, en casi todas, en todas las que puedo. El otro día un vecino de un club deportivo, de una peña, fue en Santa, me regañó porque no había ido, pero es verdad, no pude, no puedo todavía, no puedo dividirme y estar en varios sitios a la vez. Pero ya le pedí disculpas, pero es verdad que tenemos una actividad tan intensa que es muy difícil estar en todo, pero yo lo intento, pero además que lo disfruto. Lo mejor de este trabajo es el contacto con la gente. Te ha hecho otra pregunta, si le da tiempo a disfrutar, por ejemplo, la Navidad, le da tiempo a disfrutarlo, es decir, al margen de que todo salga bien, pero la disfruta plenamente también. Ahora sí, yo antes no la disfrutaba porque tenía que estar pendiente de todo, ahora tenemos un equipazo en el ayuntamiento de concejales, de trabajadores, de funcionarios, y ya lo disfruto, voy más relajado, porque ya no tengo que estar tan pendiente de que si esto está bien, si esto está mal, porque hay gente que ya no es necesario. Y ahora sí lo disfruto, y de hecho el encendido, ahí por ahí ya me han pasado algunos vecinos vídeos, y hoy lo disfruté y mucho lo pasé, lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. Hay otros asuntos luego que van con el cargo, naturalmente, de alcalde, es decir, no todo es positivo, asuntos que usted también aborda y afronta sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí, la parte negativa de este trabajo también la hay, evidentemente, pues, por ejemplo, el hecho de que estamos en política. Por ejemplo, el otro día tuvimos un juicio en relación a Burger King, y es triste, es muy triste, que en base a una mentira, durante cuatro años, esté pendiente de que salga un juicio para poder explicar las cosas, no yo, sino los propios funcionarios municipales, los testigos que fueron tanto el secretario como el técnico municipal y algunos otros testigos, y puedan dar fe de que lo que había en la denuncia era totalmente falso. Que el propio abogado de la acusación, en este caso, porque la denuncia la pone el Partido Socialista de Huerta de Almería, te diga, no, si yo sé que esto no tiene nada que hacer, pero bueno, hay que venir aquí. No hay que venir. Tú no puedes poner una denuncia falsa, difamar a una persona, mentir, y claro, al final, echa, y perdón, echa mierda, y perdón por la expresión, echa mierda, y ya lo salpica. Y la gente, claro, oye, y han ido dilatando y retrasando, y lo del Burger King era totalmente mentira, pero totalmente mentira. Y estoy deseándole salga la sentencia declarando eso, porque debería haber castigo para eso. O sea, no es normal que una persona, a sabiendas de que la denuncia que le presenta es falsa, la pueda presentar y no pase nada. No pase nada. Y llega al juicio la denunciante y le pregunte, ah, no sé nada, no sé nada, no sé nada, no sé nada, pero no saben nada para representar la denuncia. Entonces, esa parte negativa, pero gracias a Dios, nosotros, yo he hecho las cosas bien. Yo sé cómo hay que hacer las cosas, lo estamos demostrando, y a mí la denuncia falsa, bueno, hay que pasarla, hay que defenderse. Pero no me quitan tiempo para seguir trabajando, que quizás es lo que ellos pretendían. Ellos pretendían a base de denuncias conseguir lo que no conseguían a base de trabajo. Y la gente, no en Huerta, sino ya en general, la gente está cansada de eso. La gente no quiere política, ni quiere lucha entre partidos y responsables de partidos. La gente quiere que resolucionen sus problemas, vivir tranquilo, vivir bien, y tener una ciudad donde haya servicios, actividades, ocio, sitios para ir a comer, para ir a pasear. Y al final es lo que estamos trabajando. Y no me van a desviar ni un ápice de ese guión, de esa línea de trabajo que es conseguir que Huerta sea la ciudad que todos queremos que sea. Y solamente, pues, si el Partido Socialista de Huerta de Almería pretende seguir en esa línea, pues que siga. Pero que, a las pruebas me remito, ahí vio el Partido Socialista como en 2019, en esas elecciones municipales, castigaron precisamente esa forma sucia y rastrera de hacer política. Porque es que incluso en una jornada de reflexión estuvieron repartiendo folletos difamatorios contra mi persona. Y eso, pues, evidentemente, la gente lo aprecia. Y yo llegaré a las elecciones de 2023, pues, con el refrendo del trabajo hecho, de los compromisos cumplidos. Y lo que quiera hacer el Partido Socialista, pues, que, bueno, haga lo que ellos quieran. Pero en mí van a encontrar eso. Compromiso, trabajo, lealtad y preocuparme siempre por Huercal y por los huercalenses. Y no voy a distraerme en el juego sucio de partidos políticos y personas que no están a la altura de lo que se espera de un representante público. Alcalde, si le pregunto por objetivos de cara, iba a decir, para el próximo año, para la primera mitad del año, por lo que todos sabemos, ¿no? Porque tenemos una cita en mayo. Es decir, ¿cuál sería el objetivo fundamental? Pues, el objetivo fundamental es que los vecinos conozcan todo el trabajo que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Huercal. Y dejar todo preparado, todo limpio, todo saneado. Porque cuando llegas a unas elecciones municipales, tienes que entregar el testigo al que llegue, seamos nosotros o sea otro, en las mejores condiciones posibles. Lo que no puede hacerse, como se ha hecho en otras épocas, como sé que voy a perder las elecciones, pues le dejo aquí el muerto, que se apañe y se lo dejo en las peores condiciones. No, nosotros vamos a dejar el listón alto, vamos a dejar todo listo. Y si nos encantaría volver a repetir en la próxima elección, evidentemente, pero si no, el que viene se va a encontrar un Ayuntamiento con deuda cero, con muchísimos proyectos en marcha, con muchísimos proyectos también preparados para el futuro y con un trabajo impecable que posiciona a Huercal como uno de los mejores municipios de la provincia de Almería. Eso es lo que queremos, que la gente esté tranquila. Me preguntaba el otro día un chaval, que pasaba pues al IES, al Instituto, oye, cuando puedas preguntar al alcalde que le va a pedir a Papá Noel o a los Reyes Magos. Y yo le añado, ¿es más de Papá Noel que de Reyes Magos? No, yo soy muy tradicional, yo soy de Reyes Magos. No sé, me he criado con esa ilusión. Y Papá Noel, bueno, pues sí, pues a lo mejor algún regalito cae, el hombre se deja caer por la chimenea, pero lo fuerte, lo que nos gusta preparar y poner sus galletas, poner su vasito de agua o su refresco, su batido, lo que sea, lo preparamos con mucho cariño. De hecho, en mi casa no ocurramos mucho, es verdad, porque nos gusta y yo en la noche de Reyes la cabalgata, para mí es la noche más especial del año, porque ver esa cara de ilusión de los niños en las carrozas, cuando van lanzando caramelos, pues eso no tiene precio. Porque además cuando esa ilusión se pierde es cuando ya deja de ser un niño y yo todavía no la he perdido. Soy un niño grande, muy grande. Mantener esa ilusión, sin duda. Ahora, me han contado que va a ser espectacular la cabalgata, no podemos avanzar muchas más pistas, pero va a ser espectacular la cabalgata de este año, por ejemplo, como broche, ¿no? Es decir, ya está siendo, de hecho, hoy arranca, pues, el Huercal Park, en esta jornada, Diver Navidad, que llegará la próxima semana, talleres todos los días en la plaza y como colofón, pues esa cabalgata. Sí, la verdad que Manu, el concejal de Cultura, hace un trabajo fantástico y además tiene la ventaja de que cada cosa que hace se va superando, se va mejorando sobre la base de lo que ha ejecutado antes. Hizo en las fiestas de mayo, hizo un trabajo espectacular con la cabalgata y le dije, Manu, la de Reyes tiene que ser mejor. Y no he entrado a ver los entresijos de la cabalgata, pero confío plenamente en él, en él y en su gente, Martín también, que está trabajando todo con él y el personal del área de Cultura. Confío plenamente en que así lo va a ser. Esa cabalgata va a llegar, al igual que la de las fiestas, a más barrios, no va a ser solamente la zona del casco histórico. Vamos a pasar por Zorrera, vamos a pasar por Visiedo, lo que son los barrios tradicionales del municipio. Y los niños lo van a pasar muy bien. Yo creo que sí. No se puede develar nada, pero va a ser una cabalgata bonita, intensa, mejor que la de otros años, porque año tras año vemos como cada vez viene más gente a nuestra cabalgata. Ya no solamente de Huercan, que vienen muchos, pero ya vienen gente de otros municipios a verla porque es una cabalgata entrañable, más familiar, quizás no tan ostentosa como pueden ser cabalgata, a lo mejor como la capital, porque evidentemente los recursos económicos les permiten hacer una serie de cosas, nosotros no podemos. Pero todas las actividades que nosotros hacemos tienen ese toque de corazón, que siempre lo digo, ese toque de cariño especial, y sabemos enfocarlo muy bien a los niños. Y lo que queremos es no salir en la prensa porque sea la más bonita o la más grande o la más cara, no, no. Lo que queremos es que los niños se vayan a su casa con la ilusión intacta y con esa sensación de haberlo pasado muy bien. Y que los padres vean en su hijo esa cara de emoción, porque si tú ves a tu hijo emocionado en la cabalgata de reyes, tú ya no necesitas más regalos, ya no necesitas más regalos. Y ese es nuestro trabajo, hacer que los niños se emocionen y lo disfruten para que la familia sea feliz en esa noche tan especial. La penúltima, volviendo a la actividad política, nos queda un pleno para abrochar el año, la próxima semana, ¿no? El último pleno. Sí, el último pleno ordinario, el mes de diciembre, llevamos cosas de trámite, revisiones de oficio, cosas de reconocimiento de crédito. Y sí llevamos, por ejemplo, a la modificación de la relación de puestos de trabajo municipal, que es el instrumento que ordena el área de recursos humanos y el personal que hay dentro del mismo. Hay alguna serie de cambios, alguna serie de modificaciones, incorporaciones de algunos puestos. Pero bueno, son asuntos a nivel administrativo y que evidentemente tenemos que tramitar para cerrar el año en condiciones. Ya tenemos el presupuesto aprobado, lo aprobamos en varios plenos, entrará en vigor para primeros de año. Lo cual la actividad del ayuntamiento lleva a un desarrollo totalmente normal durante este transcurso entre final de año e inicio. No hay ningún tipo de problema. Y la última, y le libero ya, ya sabe, ¿alguna primicia mundial? Antonio, es que usted me ha acostumbrado mal, ¿alguna primicia? No sé, algo... Uf, Antonio, me lo pone muy difícil. Son fechas donde no podemos... Bueno, mira, hemos hecho, que vamos a publicar ahora en el portal de transparencia, como todo. La gente, animo también a que entren en el portal de transparencia del ayuntamiento, de la sede electrónica. Vamos a publicar un baremo que hemos hecho de los servicios municipales. Ahí la gente valora los distintos servicios municipales y hay un dato que me parece muy importante. Y es que prácticamente el 1,7, 1,8, cree que el estado del municipio, la gestión municipal, el trabajo del ayuntamiento, es malo o muy malo. El restante, casi un 98 y algo por ciento, un 98 por ciento, entiende que el trabajo que se hace desde el ayuntamiento es bueno, regular, bueno o muy bueno. Entonces, eso es un dato muy importante, un dato que nos da esa tranquilidad también para seguir trabajando en esta línea. Que la gente valore tu trabajo en un 98 por ciento bien, muy bien, y solamente casi en un 2 por ciento mal o muy mal, quiere decir que vamos en la buena línea y la gente lo valora. Y, bueno, pues ya tienes tu primicia primiciosa. Ya no me pidas más, ¿eh? Esto no puede ser. Ya hasta aquí la próxima, ya para el próximo año le pediré otra, seguramente, ¿no? Y otra y otra. Y ahora sí le prometo ya de gran final, alcalde, micrófono abierto, pues para que usted cuente al margen de primicias primiciosas lo que quiera. Bueno, no, solamente estamos a 23 de diciembre, mañana, noche buena, pasado Navidad, y no sigo con el villancito, ¿no? Pero que, nada, desde aquí a todos los huercalenses, a todos los que nos escuchan, que hay mucha gente, además, que no es de huercal, pues nada, desearos una feliz Navidad. Y este año 2023 creo, sinceramente, que va a ser un buen año. Por eso lo afronto con una energía, con una alegría, y desde aquí desear eso, una feliz Navidad, y que este año 2023 nos trate bien. Solamente eso. Pues que así sea. Alcalde, gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Chiqui 87.26